¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Civilización 6 y vamos a continuar con nuestra aventurilla, ¿vale? Y vamos a declararle la paz a Tarajano, ¿vale? A ver, Tarajano, escúchame, escúchame con las orejas, vamos a hablarlo, ¿vale? Vamos a hablarlo porque te estás poniendo muy tonto. Yo ya tengo la ciudad que quería, vamos a firmar la paz. Venga, me he dado cuenta, pues bueno, me lo habéis dicho en los comentarios. Los comentarios en Twitter, no recuerdo. Me habéis dicho, Pei, si le das a esto a firmar la paz, te dice que no, ¿de acuerdo? Pero si tú le dices, por ejemplo, dame la ciudad, ya se lo acepta. ¡Qué puto! O sea, de la otra manera es como, no, 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 no te firmo la paz porque me estás ganando. Y yo, eh, ok. Entonces, vamos a crujirlo, ¿vale? Vale, me vas a dar dinerito, me vas a dar 194. Me vas a dar dinero por turno 2 durante 30 a turno, ¿de acuerdo? Me vas a dar chocolate, me vas a dar diamantes, me vas a dar tabaco, me vas a dar trufas, me vas a dar caballo. Me vas a dar Arretium, no, eso ya va a ser demasiado. Vale, Arretium no me la vas a dar, de acuerdo, de acuerdo. Quitamos Arretium, damos Arretium. Me vas a dar esta obra de arte y esta obra de arte. Y los calzoncillos que llevas. ¿Algo más? ¿No? Y la corona, también quiero la corona. No me puedes dar nada más, ¿no? ¿Solo esto? Es una putada, ¿eh? Porque todavía me podrías dar más mierda, ¿no? ¿Seguro? ¿No? Bueno, pues venga, va. Eres un hacha negociando, cabrón, ¿eh? Madre mía, ¿cómo negocia el nene? ¿Declaramos la amistad? No, creo que no va a ser buena idea. Pero, ey, vamos a llevarnos bien. Vale, aprovechando que te he robado todo lo que tienes y un poco más. ¿Por casualidad no carras un poquito de pimienta? No, no tiene nada, ¿verdad? ¿Y un poquito de esto? Tampoco. ¿Y un diamante que era tuyo? Tampoco, ¿verdad? No, no tiene pinta. Bueno, creo que ha sido una buena guerra entre tú y yo. La próxima vez igual se te quitan las gilipollaces de atacarme, ¿vale? Y, por cierto, no te establezca acerca de mis ciudades. No te establezca acerca de mis ciudades y no te puedo pedir nada. Si es que no tienes nada que darme, ya me lo han dado todo. ¿Qué te voy a decir? No se puede hacer un trato, no te voy a denunciar. Y enviar delegación. Vamos a enviar una delegación. Vamos a enviar una delegación para hacernos amigos. Y en el fondo tú y yo nos vamos a llevar bien, Trejano. Lo que pasa es que tú todavía no lo sabes, pero vamos a llevarnos bien. Ok, Mediolanium. Vamos a investigar esta ciudad porque todavía no la he visto. Poca comida, ¿eh? Voy a tener... Va a ser una ciudad de hierro, pero muy poca comida, tío. Muy, muy, muy poca comida. Vale, traeré un trabajador para mejorar este pescado. Y supongo que compraré esta selva para tener algo más y mejorarla. Pero al mejorarla creo que me sube la producción. Hostia, ¿qué crecer va a ser muy complicado? Por no decir imposible, ¿eh? No veo suficiente comida como para... Bueno, me puedo poner a construir... Sí, vale, haré un trabajador y haré un huevo de granja, ¿vale? Aquí y aquí y aquí haré una granja y dejaré este huevo por si tengo que hacer... Mediolanium creo que no va a crecer, ¿vale? Creo que va a ser una ciudad básicamente para crear esto. Mira, tengo un trabajador. Vamos a mandarlo para allá y ahora lo arreglaremos. Este piquero... Vamos a echarlo a dormir. Y a ver... Tú... Te vas a echar a dormir también. Tú... Te vas a venir... No, tú te vas a quedar también ahí. Y tú te vas a venir para Valencia, ¿vale? Quiero empezar a investigar, por cierto... Maciado del metal, ¿verdad? Estoy haciendo maciado del metal. Vale, cuando termine... Cartografía necesito para poder viajar por el mundo. Quizás no. Quizás con construcción naval ya puedo navegar. Vamos a intentarlo. Vale, esto con más de armado la paz contra Jano. Y un jugador desconocido ha terminado la gran biblioteca. Pero, ¿qué se le va a hacer? Son cosillas que tal. A ver... Tú cúrate. Tú cúrate. No, te tenía que digivol... Bueno, luego te digivoluciono. Tú asciende a... Esto. Tú a dormir. Tú cúrate. Y tú... Fortíficate. Ahí. Vale. Vale, vale, vale. Tú vente aquí a aumentar esta fábrica de cangrejos. Mierda. Te creí que te había mandado aquí para aumentar la producción. Pero bueno. Y tú échate a dormir. ¿Quién me queda? Vale. ¿A ti no te acabo de decir que te vengas a Valencia? Si no te lo he dicho, te lo digo. Ok. Vale. Pues vamos a aprovechar para... Hostia, que poco dinero estoy ganando. Vale, no me gusta. ¿Por qué estoy ganando tan poquísimo dinero? Porque estoy perdiendo cuarenta... Menos veintitrés de unidades. ¡Guau! ¡Guau! Eso es mucho dinero. El que estoy perdiendo en dinero, ¿eh? Veintidós por ciudad creo que es inevitable. Pero menos veintitrés de unidades... Creo que voy a tener que cambiar esto otra vez. A este de aquí, ¿no? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? No, era de los rojos quizás. El mantenimiento de la unidad se reduce a uno de oro. Es que estoy ganando muy poco dinero, ¿eh? Nueve coma tres. Estoy gastando un montón de patas. Vale, coruña, coruña. ¿Podría hacer un mercado para empezar a ganar dinero? Pues sí. Podría hacer un mercado. Porque ahora mismo necesito dinerito. Párate un momento. ¿Qué me dice aquí? Se necesitan alojamientos en Valencia. Lo serio, lo sé, lo sé. Ahora me pongo... Vale, Granada. ¿En qué estado está Granada? Granada tengo gente trabajando aquí. En este bosque. En esa mina. En esta leche. Y aquí en lo de la ciencia. Debería de hacer. Lugar sagrado. Vale, este tío lo voy a mandar aquí. Ya que estamos trabajando allí. Y Granada debería de hacer centro comercial. Para aumentar mis rutas comerciales. Me interesa. Me interesa, me interesa, me interesa. Es una opción muy buena. Aumentar las rutas comerciales. Tengo pocas rutas comerciales. Otra opción sería subir el lugar sagrado. La ciudad industrial. Lugar sagrado. Lugar sagrado. De aquí me dan más cuatro, ¿eh? Si me cargo estas vacas. Realmente me puedo cargar estas vacas. No voy a necesitarlas de momento, ¿eh? Hombre, pues hasta comprarme eso. Me cargo esta mina de aquí. Voy a hacer esto. Voy a cargarme eso de ahí para conseguir más fe. Y tú constrúyeme... No. Repara. Repárame este DJ RT. Y ahora que tenemos a DJ RT vamos a hacer cositas. Vale, tú digievoluciona a... ¿Esto? Y tú digievoluciona a nada. Acuéstate. Echate un sueño, CT. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, tengo este... Joder, tío. Es que, Tomiris, necesito que te quites del medio, colega. Es que quiero ir a construir. Y es que estás en el puñetero medio, tía. Estás en el puñetero medio. Quítate del medio, por favor. Gracias. Gracias por quites del medio. Deja ir para allá. Por fin. Por fin. Por fin. No podemos ir por ahí arrestando a los ladrones del gremio. Vale, ya tenemos el gremio. Pues voy a cambiar esto de aquí. A ver, ahora estoy ganando 8,3. Si pongo esto de aquí. ¿Cuánto gano? Espérate. Tanto de nada. 100% de bonificación del yacente de los distritos comerciales. 100% de bonificación del yacente de la zona industrial. De momento no me interesa. Vale. De 8,3 pasamos a... 18,3. No, vea. Estaba gastando el doble, colega. Nada, nada, nada. Chuparla. Vamos a hacer que esto no me cueste dinero. Vale, tú. Fortifícate. Y tú... Que necesito un medio lanium realmente. Tengo dos trabajadores. Uno está aquí. Otro está aquí. El siguiente saldrá dentro de 9 turnos. Bastante probable que se ponga a trabajar aquí. Sí. A mejorar la... La esta, ¿no? Y mejorar esto. Que se me vengan aquí a crear producción y a crear... Medio lanium, ya te digo. Va a ser una ciudad muy pequeña que no va a llevar a ningún sitio. Tengo aquí. Créamelo de la pesca. Y tú... Uh, ¿puedo subirlo por 12? Hostia, es que tengo muy poco dinero. Tengo que ahorrar. Vamos a ahorrar. Necesito ganar dinero. A ver. Este señor puede navegar, ¿no? Vale. Vamos a buscar un sitio en el que este colono pueda encontrar algo bonito en la vida. Tú sigas a tu puto rollo, ¿no? Vale. Tú sigas a tu puto rollo. Tengo que crear más comerciantes. Lo sé. Lo sé. Los tengo. En cuanto Madrid termine de hacer lo que está haciendo, voy a hacer un par de comerciantes y un par de trabajadores. Vale. Y tengo que hacer una revisión general de todas las ciudades. Un momento. Vamos a hacerla. Vale. ¡Hureka! No juzgues a nadie hasta que hayas entrado en su forja. Vale. Ya tenemos la bombarda. A ver. Cosas que voy a hacer. Aserradero. Parece interesante. Cartografía. Me dan las carabelas. Puede ser interesante, ¿eh? Puede ser interesante tirar un poco por los barquitos, ¿eh? Rayado del ánima. ¿Esto para qué es? Ranger. No veas, colega. Del aero industrial, ¿eh? Ya puedo hacer balística, ¿eh? Puedo hacer los cañones de campana de la era industrial, ¿eh? Hostia, eso sería muy guay, pero... Vamos a tranquilizarnos. Vamos a tranquilizarnos. No. Voy a hacer... Cartografía. Construyo dos puertos. Es que no puedo construir dos puertos. Pero quiero mejorar para empezar a tener un par de barcos y poder investigar el mar, ¿eh? Aunque, claro, también tengo aquí el Palacio de Potala. El banco para ganar dinero. El banco para ganar dinero. No. Quiero hacer la cartografía. Quiero hacer barcos y poder investigar un poco el mundo. Sí, vamos a hacer revisión general de todas mis ciudades. A ver, un momento. Madrid. En principio, en Madrid, todo guay. Zaragoza. En Zaragoza, todo guay. Tenemos comida. Comida, servicio, todo guay. Vale. En Swinet tengo un problema con el alojamiento. Debería de hacer algo de alojamiento. Estoy haciendo el taller y creo que... Si no me equivoco, el taller no me sale ahora porque lo estoy haciendo. Pero creo que me da alojamiento, creo. Luego, en Acoruña creo que está todo bien. De acuerdo. Poca comida. Eso sí, crecimiento es muy lento. Pero es que Acoruña para crecer es que le pasa como... Me podría tener aquí a alguien para crecer. Lo que pasa es que es que lo tengo aquí produciendo. ¿Y este por qué me sale así? Ah, porque es 5. Vale, vale, vale. Vale, no. De momento... De momento, bien. Y podría comprar ese ciervo, quizás. Entre 25, quizás en algún momento. Construir un trabajador y que me haga aquí... En alguna de estas, por ejemplo... Una cosa para comer. De acuerdo. Zaragoza. Zaragoza tiene que hacer algo. Vale, Zaragoza va a hacerme una catedral. La muralla antigua. Que no voy a hacer la muralla antigua. Que no me están atacando. ¿Por qué voy a gastar tiempo en muralla antigua? Y Valencia. Valencia, Valencia, Valencia. Valencia está feliz. Tiene alojamiento. Y tiene comida. De momento. Debería hacer un trabajador. Voy a hacer un constructor. Aunque bueno, espérate. ¿A este cuánto le queda? Le quedan 4 movimientos a este. No, no, no. Olvídate, olvídate. Centro comercial para ganar dinero y aumentar otra vez mi capacidad. Podría ser. Me gustaría mejorar cosas del puerto, pero de momento no me deja. Coloso. Coloso. Como uno, la capacidad de rutas comerciales garantiza a un comerciante. Debe construirte la cosa adyacente a la tierra y en un distrito de puerto. ¿Puedo hacer un coloso? ¿Puedo hacer un coloso? 32 turnos es mucho tiempo. 32 turnos es muchísimo tiempo. Teniendo en cuenta que prefiero... No, no, no. Vamos a hacer... No puedo hacer ningún barco, solo el cuatrirreme. Cuatrirreme es una puta mierda. Vale, ¿cuánto voy a tardar en hacer... Ocho turnos, ocho turnos. ¿Puedo hacer algo durante ocho turnos? ¿Qué puedo hacer durante ocho turnos? Molino de agua. Ah, que no tengo ni arroz ni trigo. Que tampoco me merece la pena. Comerciante. ¿Puedo hacer el comerciante? Podemos hacer aquí el comerciante. Vamos a hacerlo. Y aprovecho el tiempo. Vale. Tú hazme aquí una mina. Y tú... Sal a navegar, compañero. Necesito... Si te dejan pasar, ¿vale? Si te dejan pasar, necesito que investigues el mundo. Y... Tú vente aquí. Vamos a intentar mejorar la producción, que siempre es bueno. Vale. A ti te quedan seis movimientos. Wow. Es que mis constructores tienen muchos movimientos ahora mismo, ¿eh? Eh... Vale. Mejora la producción. Mejora la producción. Swinney necesita alojamientos. Sí, lo sé. Ahora... Ahora, si cuando ese termino mando a este intentar hacer algún... Algún alojamiento en algún sitio de Swinney. La verdad es que no sé dónde. Misión de Ciudad Estado completada. Has completado la misión para la Ciudad Estado de la Valeta. Y ha ganado una recompensa. Un enviado. Ah, sí. No me había dado cuenta. Y alguien ha terminado la gran biblioteca. A ver qué me he visto. Oh, ya soy el sucerano. Soy el sucerano de todas las naciones-estado que conozco, ¿eh? Eso sí. Jakarta quiere... ¿Qué quiere Jakarta? Entrenar un conquistador. Y esta quiere... Un gran mercader. Bueno, ya se irá viendo. Vale. A ti te queda un movimiento. Pues... 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 Pues no, no, no. Pues aquí hay vino. Vente y me consigues el vino. Vente para allá. Y tú, Digievolución, ha tirado dedo experto. Un ataque adicional por turno si la unidad no se ha movido. Oh my god. Y tú... Vente para acá. Vente para allá. Vente para allá. Vale. Me gustaría ir... Para abajo. Me gustaría, pero... Si yo le digo a esta... Si yo le digo a esta... Que me deje... Pase. Ni siquiera puedo decírselo. Ni siquiera puedo decirle abrir frontera. Se lo puedo ni pedir, siquiera. ¿Es porque estoy denunciado por ella? Nivel de acceso limitado. O porque está en guerra con una aliada mía, supongo, ¿no? Bueno, le voy a seguir diciendo esto. Aunque no me va a hacer ni puto caso. Hostia, pues quería investigar por ahí abajo. A ver qué había. No me deja. En fin, tendremos que ir para arriba. Bueno, y para arriba... A ver hasta dónde puedo llegar, ¿eh? A ver hasta dónde puedo llegar. Porque por lo oscuro todavía no me pudo meter. Vale, y tú échate aquí a dormir. Y tú... Granada. A ver, me quedan cinco movimientos. En Granada ahora mismo tengo cinco personas que se están dedicando a currar aquí, 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 aquí. Debería de... Debería de, debería de, debería de... Debería mejorar esto. ¿Qué Granada? ¿Cómo vamos de...? La sociedad de cinco de siete más uno. Tres edificios. Vale. Voy a mandar a este señor... A Sweeney. Vete para Sweeney, que ahora mismo eres más importante en Sweeney que aquí. Vete para ella. Vale. Yo mismo voy a conseguir el puerto diplomático y la embajada. Uh, declarar guerra santa. Guerra de liberación. Guerra de reconquista. Guerra de protectorado. Doctorado, hostia, esto. Me mola bastante. Me gustaría que no conquistara Tomiris esto, eh. Pero me da la sensación de que eso va a ser imposible. Vale. Seguimos pensándonos la vida. Un momento, un momento, un momento. Ahora temprano, Roma me va a volver a declarar la guerra. Y cuando eso suceda... Uh, ¿qué ha pasado? A mi... No, 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 no. No, 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 no. Déjate de mierda. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Maravilla completada. Un jugador desconocido ha terminado de construir la maravilla del mundo en la gran biblioteca. Pero eso no me lo habéis dicho ya cuatro o veis millones de veces. Vale, mortificate. Y Madrid. ¿En qué estado está Madrid? Tiene más dos de servicio. La capacidad de almacenamiento está bien. Aunque dentro de dos turnos voy a necesitar un poquito más de... Muralla antigua. ¡No voy a hacer la muralla antigua! El monumento sí debería, ¿ves? El monumento sí debería hacerlo. Pero... Uh, la arena. Complejo de ocio. No, no necesito más ocio ahora mismo. Necesito esto. Alojamiento. Esto sí lo necesito. El establo, aunque claro. Mejor el cuartal, ¿no? Unidades terrestres, cuerpo a cuerpo y a distancia entrenadas en esta ciudad. Tiene más sentido hacer eso. También podría hacer el coliseo. Dieciséis turnos. Me gusta el coliseo. La cultura y los servicios del coliseo se amplían a cada ciudad que esté a seis casillas. Me gusta el coliseo. Santa Sofía, me da fe. Mis señores pueden propagar la religión una vez más. Pero el coliseo me mola mucho. Voy a intentar el col... Uf, que tengo que romper algo. O comprar esto de aquí. Vale, voy a comprar esto de aquí y vamos a plantar el coliseo. ¡Pam! Siempre quise tener el coliseo. Dieciséis turnitos. ¿Puedo acelerarlo? Teniendo en cuenta que... Dieciséis turnos pasaría. ¿Cómo lo dice? Veintiséis. No, no me lo dice. Da igual. Vale. De acuerdo. Valencia, Valencia, Valencia. Hemos dicho que en Valencia... Valencia... Una casita siempre viene bien, ¿no? Vamos a hacerla. Vamos, 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 vamos a hacerla. Este va para arriba, ¿no? Vale, estoy haciendo aquí esto. De acuerdo, perfecto. Cartografía le quedan seis turnitos. A esto le quedan tres turnitos. Tomiris se pasea para arriba. No, 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 no. Vale, que no se me olvide. Que tengo que hacerle la rosca a Tomiris ahora mismo, ¿eh? Que no se me olvide que tengo que hablar con Tomiris como si no hubiese vivido ahora mismo un mañana. Tomiris, Tomiris. Tomiris, cógeme el teléfono. Por favor, Tomiris, cógeme el teléfono. Me estoy poniendo muy nervioso. Tomiris. Tío, tengo muy poco dinero, tío. ¿En qué me estoy gastando la pasta? Si ahora no he comprado nada, ¿no? Ah, sí. He comprado esta casilla. Eh, Tomiris. ¿Por qué antes me ha dicho lo de declaración de amistad y no puedo...? No, 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 no. Qué raro, porque me ha dicho declaración de amistad expirada, pero... ¿Será con una ciudad-estado? ¿No será con Tomiris? Qué raro. Eh, Trajano. Me va a mandar a la mierda. O sea, sí, declaro. A ver, eh, intenta incluir todo el territorio posible en su imperio. No le gustan las civilizaciones que controlan poco territorio. Tío, pues yo tengo un huevo de territorio, colega. A ver, voy a intentar... No, sabía yo que no. Que no iba a colar. Sabía yo que no iba a ir. ¿Y si hacemos un trato...? A ver. A ver, ¿qué te puedo...? ¿Quieres plata? Sí, quiere plata. Y no solo quiere plata, sino que me abre su frontera y me da dinero. Ok. Vamos a ser amigos, vamos a hacer más tratos. Venga. ¿Quieres especias? Me da dinero. ¿Vale? ¿Quieres...? ¿Quieres diamante? Se ve que tiene mucha tristeza o lo que sea. Pero... Voy a intentar hacerle la rosca, ¿vale? Vamos a intentarlo hacerle la rosca. Vamos a llevarnos bien. Si yo quiero ser una persona pacífica, si me quiero llevar bien con todo el mundo... No sé por qué la gente no quiere ser mi amiga. Vale, pasamos de turno. Supongo que lo de los recursos de lujo funciona exactamente igual que... Que en el 5. O sea, que si tienes más de un recurso de lujo... Se utiliza para comerciar. No tiene sentido que tengas varios de un recurso de lujo repetido. Creo. Creo. Creo, creo, creo. De todas maneras, esto ahí arriba no me lo dice, ¿no? Porque siempre me salen los estratégicos aquí. Y aquí en informe, recursos... Recursos... No, pero aquí no salen los de lujo. No, estos no son los de lujo. Son los de lujo. Total, 2. Pero no me dice... No me dice lo que quiero saber. A ver, por ejemplo, Swinny... Felicidad... Por recursos de lujo, 7. Aquí, 4. Y aquí, 5. Y aquí, 3. Entonces funciona de una manera diferente. Vale, aquí, por recursos de lujo, 3. ¿Qué recursos de lujo hay aquí? Porque la leche no es el recurso de lujo. Y aquí, esta ciudad en sí no está explotando ningún recurso de lujo. Recurso de lujo es esto, la plata. Coruña, 4. No entiendo esta cifra... A qué hace referencia exactamente. Servicios por recursos de lujo, 4. No entiendo este, porque aquí es un 4. Y aquí es un 7. A no ser que cada... Recurso de lujo... Aquí tengo especias. Pero las especias no me dicen... Sí, no, las especias... A ver, ciblepedia. ¿Cómo va el lujo? No hay lujo, vale. Recurso... Recurso... Pero quiero de lujo. Recurso... De lujo... No. No voy a dar especias, por ejemplo. Especias, por ejemplo. Vale, lujo. Más 4. A servicios. Vale. Más 4. Vale. Entonces... Suponiendo que Sweeney... Se está encargando de... Este de aquí... Y este de aquí... Eso le da... 7. No me salen las cuentas. No me salen las cuentas, tío. Por recursos de lujo, 7. Estos no es, vale. Estos de abajo. Pone trocar. Si ponen trocar, no es de aquí. Entonces, tengo una especia... Que serían 4. No, y esta es ni siquiera. Vale. Sería este 4. ¿Y de dónde sale el siguiente? Este 7, tío. No lo entiendo. ¿De dónde sale ese 7? Por favor. Por si alguien no sabe perfectamente... ¿Me puede decir... Viendo esto... ¿De dónde sale este 7? Exactamente. ¿Por qué es que no lo sé? Esta es la 5. Este es el molino. Por recursos de lujo, 7. Pero es que aquí... Esta ciudad solo está comerciando con especias. Y Madrid, por ejemplo, tiene 4. Que serían los cítricos... Y los diamantes. O sea, menos todavía. No lo entiendo. No lo entiendo. No entiendo cómo funcionan los recursos de lujo... En este juego. Lo investigaré. Pero por favor, si alguno lo sabe... Que me lo diga en los comentarios. Vale. A ver. ¿Qué pasa? Estado sucerano perdido. Que me estás comentando. Y... Se necesitan más alojamientos en Madrid. Vale. Ahora ya me pongo. No te preocupes. Coruña. 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 Necesitaría comida. Un acueducto me vendría bien. No. Mentira. No me vendría bien. El acueducto no me da comida. Me da alojamiento. Pero no es algo que necesite. Hasta dentro de 18 turnos. La catedral me daría C. Me daría un espacio para Ciudadanos. Está bien. Pero realmente... Quiero un poquito de comida, tío. ¿Y Petra? Un poquito de... Petra me da dinero y comida. Puede ser interesante. 22 turnos. Eso sí. Buah. En serio. Ahí no puedo hacer Petra, tío. Rompería una... La poca granja que me está dando crecimiento. Que va, que va, que va, que va. Y no tengo dinero para comprar eso. Olvídate. Cambiamos de tema. Hacemos la catedral. Vale, tú... Tú no me habías aumentado la producción aquí. Por lo menos yo tengo la sensación de que la habías hecho. Vale. Vente para acá. Tú sígueme investigando por aquí, por el norte. Quiero encontrar una ciudad. Pero no podemos... No podemos... No podemos navegar por la zona oscura todavía. ¿De acuerdo? A lo mejor cuando termine cartografía puedo ir por la zona oscura. Si lo consigo, bien. Porque podré fundar ciudades mucho más rápido, ¿no? Que ahora que tengo que ir por la costa y a un coñazo. Vale, se lo está pensando. Tío, ¿cómo mierda irán los recursos de lujo? Todos han cambiado. Y ya no necesitamos delegaciones diplomáticas. Vale. Ahora es importante establecer embajadas con nuestros amigos y aliados. Ok. El diplomático es un hombre que siempre recuerda la fecha de cumpleaños de una mujer. Pero no. Wow. Empieza a tener... Empieza a no caberme ya, ¿eh? Vale. Hemos conseguido 50% de la producción de espías. Me interesa. Voy a probar. Vale. Voy a hacer espías. Y también hemos aprendido... Ya está, ¿no? Realmente no hemos cambiado nada más, ¿no? No. En principio no ha habido más cambios nuevos. No, no, no. No. Vale. Vamos a hacer lo de los espías. Y... Seguimos siendo aliados, ¿verdad? Establecer embajada permanente. 50 de euros. Vemos allá. Vale. Estamos encantados de permitiros construir una embajada en nuestra capital. Vamos a tener una embajada, ¿eh? Vamos a hablar... No, no vamos a hablar. Vamos a hacer un trap to... No le voy a dar hierro. Así que... Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Vamos a seguir siendo amiguitos. Eh... Trajano. Una embajada permanente. Hmm. Voy a intentarlo. Vale. Vamos a meter embajadas en ciudades, ¿eh? Harald. Harald no le puedo meter a una embajada permanente. Quizás porque no tengo dinero. Hostia, Harald se lleva bien con alguien. Se lleva bien con varios. Eh... No puedo hacerle a Harald una embajada. Quizás porque está enfadado. A ver, Cleopatra. O quizás porque no tengo dinero, ¿eh? Puede ser que no tenga dinero. No, tengo dinero. Eran 50. O sea... Es porque está enfadado. Por eso no puedo hacerlo. Vale. Derecho divino. Mediaría la monarquía. Uh. Construir dos templos. Lo tengo hecho. Vale. En tres turnos. Vamos a por derecho divino. Y tú... Hazme esto aquí. Vale. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Tío, me raya no saber cómo tipo te va eso. Tú ve para el norte. Aunque ya te digo. Creo que dentro de tres turnos podré ir por el agua oscura. Espero, tío. Que esto me dejéis por el agua oscura. Espero, espero, espero que esto me lo deje. Si no, me va a matar. Vale. Roma se está poniendo como muy tontorrona. Y yo no estoy creando nuevas unidades. Pero quiero pensar que de momento Roma está muy debilitada. Porque yo le estoy quitando mucho dinero, ¿eh? Yo aquí le estoy... Mira, 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 mira. Me está dando mucho dinerito. Así que aunque él... Y él realmente no puede tener tanta producción. Porque tiene dos ciudades contadas. Salvo que tengan otro continente que yo no sepa. Vale, Sweeney. Sweeney necesita alojamiento. Correcto. Podría hacer un centro comercial. Pero no es lo que quiero ahora mismo. Podría hacer un acueducto. Podría. Tengo que romper y no quiero romper. Tengo que romper. Y no quiero romper. Aunque bueno, tampoco lo estoy utilizando. Vale. ¿Qué me daría? Me subiría mucho el alojamiento. Pero realmente tampoco necesito... O sea, el alojamiento es importante. Pero si puedo hacer... Complejo de ocio. Teatro. Un espía. Hostia. Es que tendría que estar haciendo espía. Niño. 14 turnos. Es que va a tardar mucho. Lo puedo hacer en Madrid mucho más rápido. Lo voy a hacer... Lo puedo hacer en Madrid mucho más rápido. El centro comercial. ¿Podría hacer el centro comercial? Pues podría hacer el centro comercial, tío. Y empiezo a tener muchos comerciantes. Y gano mucho dinero con mi comercio, tío. Voy a terminar aquí otro centro comercial. Voy a terminar aquí otro... Vamos a ganar dinero. Venga, va. ¿Y tú? Hazme el vinete. A ver cuánto gano ahora con el vinello. Es que claro, como la felicidad ahora... De cada ciudad. Pero es que no lo entiendo, tío. Por recursos de lujo, uno. Quizá... No, no tiene. Las carreteras, los recursos de lujo... Hacen que vayan de un sitio a otro... Y que lo compartan varias ciudades. Puede ser, eh. Puede ser. Puede que no es una gilipollada lo que acabo de decir. Vale, Valencia. Ya estás trabajando ahí. Con lo cual vamos a hacer... Vamos a llevar el sitio allí. Vale. Momento, 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 momento. Monarquía. El problema de la monarquía es que... Es que Tomiris no es una monarquía. Y a Tomiris le gusta... Pues vale. Cuanto más corrupto un estado, más laias tiene. Y mirad cuántas latas están ahí. Te denuncia. Creen que eres una persona balicosa. Voy a enfadar contigo. Vale. Lo que estaba diciendo... Que... ¡No! No. 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 Tomiris. No. 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 Somos amigos, Tomiris. Tomiris. Vale. 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 Arrojonado un poquito, pero no pasa nada. A ver. Tomiris. Tomiris. Somos aliados. Somos aliados. ¿Te puedo sacar algo? No. No te puedo sacar. No importa. No importa. No importa. No, 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 no. No te enfades. No te enfades. No. No te importes. Yo, mientras que seamos aliados, contigo al fin del mundo, ¿vale? Vale. Somos aliados. Guay. Este se ha enfadado por algún motivo que no... Porque tengo muchas leyes, tío. Se ha enfadado porque tengo muchas leyes. Es que es para pegarle una patada en la boca. Te lo digo en serio, gulaga. Vale. Valencia. 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 Tenemos comida. Tenemos alojamiento. Lo puedo mirar aquí, tío. No sé por qué lo miro siempre aquí. Valencia. 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 6, 7, 8, 9. Vale. Pues voy a intentar hacer un centro comercial. Sería interesante. Un centro comercial. Convertidme en el dios de los comerciantes. Molaría mucho. Molaría mucho. No sé dónde plantarlo. También te lo digo. Voy a tener que plantarlo aquí, creo. Estoy trabajando ahí. No, no estoy trabajando ahí. Vale. Vamos a plantar un puesto comercial en la ribera del río. Que tiene mucho sentido. Un turno, tío. Un turno. Voy a venirme por acá. A ver si dentro de un turno me dejan investigar el nuevo océano. Por favor. Vale. Comercios. ¿Con quién vamos a comerciar? Me gustaría comerciar con Rakadesh. Para que me dé culturita y dinerito y cosita. Le doy dinero. Eso es lo que más me preocupa. Voy a comerciar. No, no, no. Ahí está. Ahí está. Voy a intentar hacerme amigo de Trajano. Eso es lo peor que puede pasar. Vale. Y ya tengo atrás de atrás. Pero si no me equivoco... Una ruta comercial debe de estar a punto de terminar. No, no, no. La acabo de... Estoy loco o acabo de hacer una ruta comercial. No, no te he dicho de hacer una ruta comercial. Me suena que lo he pensado. ¿No? ¿No la he hecho entonces al final? No, no la he hecho. Pensé hacerla, pero al final no... Están perdidos. ¡Oh, Tolkien! Vale, guay. Mola, mola, mola. De esta forma concluyo el asunto del poder de los reyes con el axioma de la divinidad. Vale. En la medida en que poner en duda los designios de Dios es blasfemia, de la misma forma que poner en duda... Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Vale, cállate un momento. Esta tía es oligarquía. Y le gustan las civilizaciones con el mismo tipo de gobierno. Entonces. Si yo me convierto en monarquía, eso a Tomiris no le va a gustar. Pero, tío. Estoy comerciando con ella. Estoy siendo su aliado. Le estoy ayudando en todo. No creo que solo por esto se enfade, ¿no? Aparte, ¿qué más le gusta? ¿Qué más le gusta? Que no le traicionen, ¿verdad? ¿Qué más le gusta? Yo no te he traicionado. Estoy comerciando contigo. Somos aliados. Tenemos históricamente muchos lazos. Me vas a dejar cambiar de política sin cabrearte, ¿verdad? ¿Verdad? Es que monarquía tengo 3D. Yo voy a cambiar, tío. Y si se enfada conmigo, pues... Ya veremos, ¿vale? Ya veré lo que hago. Vale, ¿qué puedo meter? Fuerza que mata contra Bárbaros, ¿no? Reconocimiento tampoco. Masai defensa. Ataque a deustán. Rendimiento obtenido de saquear. Servicio en las ciudades con una unidad de cuarnición. Producción para la destraña en el campeonato distrito. Rendimiento obtenido de saquear. 50% de producción. Las unidades de cuerpo a cuerpo. La distancia de la Edad Media al Renacimiento. Interesante. Caballería pesada y ligera de la Edad Media. Es que caballería no tengo. Descuento en todas las mejoras de unidades. Puede ser interesante, ¿eh? Uh, unidades navales. Puede ser interesante de momento, ¿eh? Voy a ponerlo. Y la mejora. Sí, de momento voy a dejarlo aquí. Luego lo cambiaré. Pero de momento lo voy a dejar así. Y voy a suponer que Atomirin no se va a enfadar conmigo. Vale. Quiero probar antes de mover esto. Dime que ya puedo navegar por el... ¡Bien! ¡Hostia! Sí, 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 sí. Vamos a hacer amigos. Voy a intentar hacerle la rosca, ¿eh? Voy a intentar hacerle rosca. Estados Unidos. Es un honor conoceros. Eh... Sí, sí, sí. Vamos a intercambiar información sobre nuestras capitales. Vamos a intentar hacerle la rosqueta. A ver, ¿qué te iba a decir? Deck... No. ¿Una embajada? Una embajada siempre viene bien. Eh... ¿Hacer un trato? Un trato siempre viene bien. Uh... Hostia, es que no tengo nada para darte. Pero, ¿qué me pides por tu jade? Hostia, me pides un huevo, tronco. No, no, no. Te fue ya. Paso. No, no te lo voy a dar. Pero... Quiero ser tu amigo, ¿vale? No me deja declarar su amistad de momento. ¿Al que quiere? ¿Le gustan las civilizaciones pacíficas? Yo soy súper pacífico. Que tengan una ciudad en su continente natal. ¿En su continente de él o mío? Odia las civilizaciones que inician guerras contra ciudades-estados. No, yo eso no lo hago. O civilizaciones que se encuentran en su continente. No, no, no. Yo no me encuentro en tu continente. Vamos a llevarnos bien. Voy a intentar hacerle la rosca. Um... Y tú, vente por aquí. Vamos a ver si encontramos alguna ciudad en la que podamos establecernos. Alianzas... Joder, me has asustado, colega. No. Se necesitan más alojamiento en Mediolanium. Ya, pero es que hay un problema en Mediolanium, colega. Te comento. No hay comida en Mediolanium. Así de claro. Entonces... Tengo que traerme un trabajador y hacer granjas. Para que esto crezca. Porque es que ahora mismo esto no va a crecer en la vida. Hombre, estamos trabajando en mi hierro, que siempre viene bien. Pero Mediolanium ahora mismo no puede crecer. Ya veréis lo que hago. El árbol tecnológico. Vale, pues vamos a tirarnos por... Astronomía me daría el palacio de Tot... Potala, que me da un espacio de política diplomática. No entiendo lo de... Un espacio de política diplomática. La imprenta, que me da... Política comodín. Ah, vale, 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 vale. Ya sé lo que es. Tidá prohibida. Me da un poco de culturita. Me voy a tirar a la banca, tío. Quiero ganar dinero. El dinero... Mola un huevo. Vale, teocracia. Sería interesante... Vale, voy a hacer una cosa. Voy a investigar la teocracia. Aunque realmente... Quiero ser teocr... No, tío. Es que estaba pensando. Me puedo investigar la teocracia en la República Mercantil. Y cuanto Tomiris dige evolucione a una de estas... Si me convence, me paso. Pero realmente... Nacionalismo. Declarar guerra colonial. Movilización. Guerra territorial. Fascismo. ¿Qué necesito para el fascismo? Porque todos sabéis que voy a acabar como peitler. Necesitaría esto de aquí. Movilización. Ingeniería civil. Humanismo. Tendría que investigarlo. Ferias medievales. Vale. Tarde o temprano tendría que investigar. Ferias medievales. Son nueve turnos. Tontería investigar esto cuando... Realmente... 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 Tengo que obligatoriamente investigarlo para llegar allí, ¿no? Sí. Tengo que venir por aquí. Sí. Tengo que venirme por el centro. Vale, pues... Vamos a investigar, Ferias. Mantén cuatro rutas comerciales. No porque debería de tener otra ruta comercial y... No la estoy consiguiendo. Y para conseguirla... No sé exactamente... Sí sé. A ver, sí lo sé, pero no lo... Zaragoza. Zaragoza, Zaragoza. ¿Puedo hacer algo en Zaragoza para una ruta comercial? No. Santa Sofía no me lo da. ¿Esto me lo daba, creo, o no? No lo sé. Voy a hacer un espía, ¿vale? Mantenimiento cuatro de oro. Ya. Pero con la cartita esa que tengo, no, ¿no? Mantenimiento uno de oro. Mantenimiento dos de oro. Mantenimiento... No, con la carta creo que no. Lo voy a ponerlo. Y cuando salga... No me voy a acordar. Vale, ¿qué pasa aquí? Mediolarnium... Sí, lo siento. Mediolarnium, no puedo. ¿Has conocido una nueva civilización? Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. El tiempo, tío. El tiempo, el tiempo. Me cago en panete, el tiempo. Vale, vamos a dejarlo por aquí porque es que... Me vuelvo loco. Vamos a dejarlo por aquí, señores. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Buenados! ¡Buenados! co y ¡Gracias!